La recogida de firmas a favor del referendo revocatorio reúne a miles de venezolanos. La difícil situación política y económica que vive el país se hace notar a la hora de depositar la firma y la huella dactilar. Estoy cansado de las colas, de la inseguridad, la inflación y el racionamiento eléctrico. Y por eso es que estoy en esta cola para firmar. Estamos de acuerdo con que se revoque el gobierno debido a sus fallas, a todo lo que ha pasado en el país. Termino a votar porque quiero libertad, quiero tener un país democrático y libre. Las plantillas necesarias para las firmas llegaron tras semanas de espera y acompañadas de una nueva medida del gobierno. El presidente Nicolás Maduro decretó que la administración pública solo trabajará dos días en semana debido a la crisis energética. Algo que podría retrasar la validación de las firmas. Evidentemente estamos un gobierno moribundo que está usando lo poco que le queda. Y entre ellos una de las cosas es este tipo de medidas institucionales que lo que hacen es mostrarle a los venezolanos que son unos vagabundos, que son unos vagos que no quieren que el país cambie. El primer paso será sumar 195.000 firmas en 30 días. En función de lo visto en las primeras horas parece probable. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, contra quien se dirige todo el proceso, dejó claro que nada de lo que haga la oposición tendrá validez. Respetémoslos allá, ellos ellos, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Al primer día de la recogida de firmas se sumaron otros acontecimientos. Las medidas de racionamiento, los apagones y cortes de agua provocaron nuevas protestas antigubernamentales que en algunos casos desembocaron en asaltos y saqueos. Aquí una multitud asalta un camión de cerveza en Maracaibo. Los propietarios de los negocios se sienten impotentes. Inseguros, sin poder abrirse, sin poder hacer nada. Ayer había más de, ¿qué te puedo decir?, como mil personas contra unos piches diez guardias. No, eso no es así, copa, no es así. Se estaban más armados ellos que nosotros. En Venezuela, la inseguridad crece a la misma velocidad que la frustración en las filas de racionamiento y la falta de confianza en la capacidad del gobierno para gestionar la crisis.